¿Cómo están niños? Pues ya a Nueva York, ¿no? A Nueva York Rico, un ratito. Ya hicimos la carrera, ya investigamos. Ya hicieron la investigación, hay que miedo decir, vamos a Nueva York. No, vamos a ver obras de teatro y aprovechar el cumpleaños de mi hermana. Es su cumpleaños hoy, vamos a festejar, regresamos el lunes. ¿Quiere decir que podría haber la posibilidad de que compres algunos derechos para más adelante producir? No, ahorita no. Ahorita con lo que produzco de televisión, me da y me alcanza, ¿no? Todo mi tiempo está para hacer tele. Oye, mi mamita, yo quisiera preguntarte directamente. Exactamente, pues supuestamente en el mes de marzo se termina el contrato. ¿Hay renovación, no hay renovación? ¿Cómo va a quedar esto? Mira, mi contrato, eso es una mentira. Nunca se iba a terminar, se termina que cumplimos dos años, pero continuamos por el momento. Finalmente yo tengo un contrato mucho más largo con la empresa Televisa y ellos decidirán en qué momento empezamos a hacer otros proyectos, que arranco otros proyectos. Que son creo que siete, ¿no? Pues no sé si son siete, ¿no? ¿Años o proyectos? No, siete proyectos. Este no sé, ahorita vamos a arrancar dos más hoy y al final espero, como decía el otro día, que la vida nos dé la posibilidad, la salud, la interesa para aguantar ese ritmo, porque finalmente uno a veces dice que sí quiere, pero luego el cuerpo no puede. Entonces ya veremos con el tiempo, pero hasta ahorita vamos muy bien y estamos contentos y estables. Ha habido cambios, ¿no? En el programa, digo, se han incorporado o a lo mejor se han ido, no sé, el caso de Orlando, el caso de Mauricio. ¿Cuáles son los rumbos que van para atraer mayor audiencia para el programa de hoy? Fíjate que finalmente yo creo que en estos programas tiene que salir gente y llegar gente nueva. Eso debería ser la fórmula constante. Entonces Orlando, él había hecho un pacto conmigo de aquí a diciembre, lo mismo que Mauricio y Janet. Janet ya nos está yendo el día de hoy porque tiene el sueño de ser conductor y yo creo que todos tenemos el derecho de querer crecer y nosotros estamos incorporando a nueva gente. Es mentira por el momento. Yo estoy muy amiga del Potro, pero no va a trabajar con nosotros en televisión abierta en hoy. Mauricio Barcelata no va a trabajar en hoy. Las tres dudas serán Mauricio, el Potro, ¿y quién era el otro? No, no me acuerdo, pero finalmente, ¿quién sí se está incorporando? Tenemos a Sherlyn que está todos los viernes, tenemos al Capi Alvores, tenemos un grupo Marta Carrillo que se incorporó a una sección. Entonces estamos buscando hoy el doctor Juan que es famosísimo en Miami que se incorporó con la sección de salud y eso es lo que estamos haciendo. Oye, también comentaban acerca de una salida de Galilea porque tiene un proyecto de un programa de televisión en Estados Unidos. Totalmente mentira, Galilea está con su proyecto en Estados Unidos que es de redes, está con Pequeños Gigantes con gran éxito y totalmente incorporada hoy. Es más, no se lo pierdan. El lunes arranca las historias de amor de Gali. Ella las cuenta, es una entrevista emotivísima. Luego ella entrevista a Paul y luego hay una sorpresa de ella entrevistando al burro que no lo van a creer. Se van a emocionar, se van a... De verdad, yo creo que es de las entrevistas más bonitas. Felicito a ambos y lo hicieron tan cálida, tan... Y con una sorpresa grande, especialmente para la esposa del burro, era para el 14 de febrero. Así que esperen sorpresas. Oye, Magda, también un conflicto que hubo con Alex Caffi de que había filtrado información de los conductores que habían salido. No fue conflicto. Yo lo conozco hace 20 años y de pronto le dije que si tenía la confianza de llamarme para preguntarme de propia fuente. Yo nunca he dejado de contestar a una pregunta. Y a pregunta concreta, respondo, sí se fue, no se fue, se va a ir, lo cambiamos, ya me voy, ya me corrieron, ya me dejaron, ya me voy. O sea, soy como una gente muy transparente. Le dije, si tienes la fuente fidedigna, marca mi teléfono. Fue lo único que yo le dije, con el cariño, y así fue. Entonces los conductores se mantienen, los cuatro titulares... Los titulares siguen en hoy, por supuesto. Acabas de mencionar que vienen dos proyectos, que uno de ellos se decían más o menos que era algo parecido a Enamorándonos. No, no. Ese problema se te descartó, porque también estaba en el que había hecho un piloto Mauricio, ¿no? Pero... No, acuérdate que lo que hicimos fue para Enamorándonos, o sea, que me tocó arrancarlo. Que, por cierto, es el programa con mayor rating en todo Unimás, y muchas veces le gana frontalmente a su competencia de Telemundo. Es un gran programa que está funcionando, y me tocó ir a arrancarlo, por eso lo fue eso. Las nuevas apuestas que vas a hacer, ¿es de contenido social, de contenido... No, contenido divertido, revista, cosas cálidas, que vas a estar más cercano de la gente. ¿Algo como tipo Matutina Express? No. Nosotros creo que tenemos nuestro propio sello. Alguien que le estás viendo el ojo, que te gustaría que se integrara a las puertas de tu programa. Ahorita no. Ya, no sean chismosos. No le están diciendo que no entrevisten a la gente del aeropuerto, yo me voy porque no voy a registrar, los quiero. Un beso grande. Gracias.